Bienvenidos a tu canal Mirna y sus Manos Hoy haremos esta linda cajita en forma de dulce Suscríbete al canal, es completamente gratis Utilizaremos una caja de tetrapak y la vamos a recortar Ya que hayamos recortado haremos la técnica de decoupage Vamos a separar nuestra servilleta y empezaremos a pegar la blanca primero Ya que la peguemos vamos a aplicar pegamento sobre ella Y después esperaremos a que seque Ya que secó, pintaré en color rosa bajito Y también esperaré hasta que seque Y ahora haremos la técnica de decoupage Por lo regular pegamos la servilleta completa o vamos a hacer varios recortes Yo voy a recortar la parte rosa porque quiero que me quede en las orillas de mi dulce Y la parte como asebrada la voy a poner en la parte del medio Y solamente es aplicando pegamento y pegamos la servilleta Ya que termino de pegar toda la servilleta aplico pegamento sobre la servilleta Y también esperaré a que seque Yo esta servilleta la compré en la tienda del dólar Para quienes siempre me preguntan que donde compre mi servilleta Y ahora aplico pega diamantina Y esperaré a que seque para seguir trabajando con él Ahora doblaré Y me ayudaré con la pluma para marcar bien ese doblez Ya despues doblo la otra parte Y me queda en tres partes Y voy a cortar los sobrantes Ya que recorto Y ahora doblaremos a la mitad Y nos ayudaremos de la pluma para marcar muy bien el doblez También a la mitad El de en medio Y este otro también lo doblaremos a la mitad Serán seis partes Pero quitaremos uno Porque yo solamente necesito cinco lados Y ya que los tenemos Ahora vamos a marcar O vamos a hacer un rayado El primero será dos centímetros y medio El segundo de un centímetro y medio Y el tercero también de un centímetro y medio Y eso lo marcaremos por los cuatro lados Ya que tengamos marcados los lados Vamos a hacer el rayado Y ahí con la ayuda de nuestro pluma lápiz Lo que tu tengas También vamos a doblar Aquí solamente estoy marcando yo con mi pluma Pero lo puedes hacer con un cúter O con algo un poquito punzante No se daña nuestra servilleta con el paso de la pluma Y ahora con las tijeras Vamos a recortar Bueno aquí estoy doblando Y donde tenemos marcado Vamos a cortar un triángulo Vamos a cortar un triángulo Ese triángulo nos formará un rombo Y lo vamos a hacer por cada lado que se marcó Aquí estoy yo haciendo mis triángulos Y también esto lo haremos en las orillas Y seguimos cortando triángulos Ahora vamos a cortar en las orillas También en forma triangular También en forma triangular Y esto lo haremos también por los dos lados Ahora doblaremos muy bien todas esas áreas Para poder formar nuestro dulce También con la ayuda de la pluma Vamos a marcar muy bien estos dobleces Y ya casi estaría listo O lista nuestra cajita en forma de dulce Ahora aplicaremos pegamento Y acomodare algunas horquillas o pinzas de la ropa Y esperare a que seque Y ya casi esta listo nuestro trabajo Y para hacer esta cajita con los angelitos Estoy utilizando papel de china decorado Que también pinte mi cajita Y ahora estoy haciendo la técnica de decoupage Con este papel de china Y pinte las orillas en color café Y bueno aquí le puse ya unos chinitos Introduzco los dulces Y bueno aquí voy a hacer A cerrar ya mi cajita Solamente con el listón curly Amarro muy bien Hago un nudo Y ya después hago mis chinitos Y pues ya mi trabajo está listo Podemos también pegarle alguna gemita acrílica Si te gusta Pero así se ve muy bien Y pues listo Si te gustan mis trabajos No te olvides dejar tu comentario Regalarme tu manita arriba Suscribirte a mi canal Y me ayudas mucho al compartir Y desde mi Matamoros Tamaulipas México Te mando un fuerte abrazo Y que estés muy bien En este lista Mi Te mando un poco al